En el año de su cincuentenario, el día 20 de mayo del 2019, ingresaron 85 jóvenes mujeres, que llegaron de distintas localidades de este suelo entrerriano, como así también de otras provincias, con anhelos, esperanzas y en busca de un futuro mejor, que era formarse como futuras agentes de policía. En el centro de la provincia de Entre Ríos, está ubicada la ciudad de Rosario del Tala. En ella está situada la división Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez, dependiente de la dirección de institutos policiales. En el año de su cincuentenario, el día 20 de mayo del 2019, ingresaron 85 jóvenes mujeres, que llegaron de distintas localidades de este suelo entrerriano, como así también de otras provincias, con anhelos, esperanzas y en busca de un futuro mejor, que era formarse como futuras agentes de policía. La décimo séptima promoción formó parte de los actos llevados a cabo. 20 de junio, día de la bandera 9 de julio, día de la independencia Acto de egreso en la División Escuela de Agentes de la Ciudad de Villaguay Fiesta Patronal Honor a Nuestra Señora del Rosario Fiesta Patronal de San Roto Desfile y muestra con armamento la dirección de institutos policiales de la ciudad de Paraná. Agradecemos entonces la presencia de las chicas que van a ser futuras agentes de la policía de la provincia y que van a formar la presencia de los policiales de Francisco Ramírez y que van a ser con la ciudad de Paraná. Y nos deletaron en este acto de cierre de ciclo de estilo 2019 y exposición de defensa personal. Durante 10 meses, la División Escuela de Suboficiales les ha brindado distintas herramientas que son las que conforman la formación básica para un agente de policía bajo los lineamientos del diseño curricular de formación del agente de policía a nivel nacional. Se las preparó físicamente para que puedan afrontar con firmeza y templanza condiciones básicas y necesarias que demanda el accionar policial. Dios, Hacedor del Universo, estuvo presente en la formación moral y espiritualmente de cada una de ellas recibiendo los santos sacramentos del bautismo, comunión y confirmación. Fueron parte de la formación en criminalística, accidentología vial, levantamiento de rastros en el lugar del hecho, preservación del lugar del hecho, herramientas fundamentales para la intervención primaria. Nos encontramos el día de hoy en el predio del Ejército Argentino, en el grupo de artillería de la ciudad de Rosario del Tala. Y lo que estamos haciendo con las aspirantes el día de hoy es un repaso del control de la unidad en frío y asimismo de la posición de manejo. El ejercicio que están realizando ahora las aspirantes es un recorrido dinámico en el que enfrentan una situación de esquive, cómo tomar curvas correctamente. Realicen un breve slalom y una maniobra de frenada de emergencia con retroceso. De esa forma van dinamizando cada vez más la manipulación del vehículo de una forma criteriosa y segura a la vez. Manejo de armas de fuego y tiro teórico práctico. En el día de la fecha nos hemos dado cita nuevamente a las instalaciones del polígono de tiro del regimiento local a fin de realizar un trabajo de tiro práctico combinado con escopetas calibre 12-70 y con arma reglamentaria calibre 9 milímetros. En este momento lo que vamos a realizar es un trabajo en conjunto, un trabajo interdisciplinario con la gente de la Academia de Conducción Vehicular Policial. Lo que van a hacer ahora es salir con la camioneta que está detrás mío, entonces van a tener que pasar una serie de obstáculos y cuando llegan acá van a tener que resolver como si fuera un procedimiento de rutina de identificación vehicular con dos amenazas estáticas. Este armamento, este recurso de entrenamiento trabaja con gas y lo que proyecta es un balín plástico de 6 milímetros el cual no produce lesión ni tampoco ningún tipo de amputación como sería en el caso de un armamento de fuego real. Capacitación de primeros auxilios Jornadas en violencia de género Por parte de la sección Canes de la Jefatura Departamental Tala se brindó capacitación sobre adiestramiento de canes. Y hoy estamos por hacer una clase, una charla sobre adiestramiento canino empezando de la evolución del perro hasta la especialidad de los perros. Hoy daremos lo que es adiestramiento básico protección, narcótico, RH y busca de personas vivas y RH significa busca de personas fallecidas. Se realizó un viaje sociocultural a la República Federativa del Brasil, Paraguay y a la provincia de Misiones donde profundizaron conocimientos y pudieron recorrer y admirar una de las siete maravillas del mundo. Se realizaron prácticas profesionalizantes en las jefaturas departamentales Tala, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Federación, Concordia, Paraná, Gualeguay y Diamante. A través de la dirección de institutos policiales fue instituido el uniforme del aspirante que de ahora en más engalanan las futuras aspirantes en los distintos institutos de formación. Derrama tu bendición sobre estos uniformes y demás objetos y por la invocación y por la invocación de tu santísimo nombre concede a todos aquellos que hagan uso de él la docilidad al Espíritu Santo. Vestiré y defenderé mi uniforme con orgullo, pasión y convicción que el mismo representa. Jamás olvidaré ser policía a las 24 horas del día. Mantendré el decoro personal siendo consciente de lo que esta profesión significa. Se distinguieron a los cinco mejores promedios entre sus pares. Las agentes de la 17ª promoción han sido intruidas y preparadas para la seguridad pública. En esta escuela encontraron una formación constante y progresiva buscando siempre el propósito de incorporarlas al cuadro de agentes de policía formándolas como mujeres conscientes de la trascendencia de su labor y comportamiento logrando así actitudes de cooperación compañerismo y solidaridad buscando como resultado el espíritu de camaradería con valores disciplina sacrificio y lealtad. Agentes de la 17ª promoción Bienvenidas a la Policía de Entre Ríos Salir para servir Esa será la meta de un sueño por cumplir en nuestros corazones que por siempre por siempre ha de vivir todo lo que aprendimos por nuestro porvenir sentir el gran orgullo de ser policía y ser valientes valientes hasta el final un policía de honor para confiar será nuestro destino para siempre servir dependiendo entre Ríos la ley ya está morir dependiendo entre Ríos la ley ya está morir dependiendo entre Ríos la ley ya está morir y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.